Hola y bienvenido. En el vídeo anterior del canal vimos cómo instalar la API en Laravel 11. Esto es así porque en Laravel 11 la API es opcional y para instalarla tenemos que llevar a cabo una serie de pasos. Si todavía no has visto el vídeo te dejo por aquí arriba el enlace para que lo puedas ver. En Laravel 11 cuando instalamos la API el sistema de autenticación que viene por defecto es Laravel Santum, que es una forma de trabajar con tokens para poder generar lo que es el sistema de autenticación y que se puedan comunicar dos partes de forma segura, cliente y servidor, utilizando tokens. Pero estos tokens no son los que siempre vamos a querer utilizar ya que en muchas ocasiones queremos utilizar alternativas como JSON Web Tokens, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Cómo trabajar, cómo utilizar JSON Web Tokens en Laravel. JSON Web Tokens es un estándar y es uno de los más populares y más antiguos del mundo del desarrollo web y no sólo del desarrollo web pero principalmente utilizado en el desarrollo web. Se utiliza para comunicar de forma segura cliente y servidor. Es decir, el servidor genera un token que envía al cliente y el cliente ese token lo va a enviar en todas las solicitudes donde necesite autenticarse. Con ese token se va a poder identificar y el servidor le va a dar acceso. Los tokens están pensados para aplicaciones que se ejecutan fuera del propio servidor, como aplicaciones móviles o aplicaciones SPA, donde no tenemos un sistema de identificación mediante servidor o mediante cookies que podamos utilizar y en ese momento los tokens son muy útiles porque con esos tokens nos podemos identificar y podemos asegurar que el usuario que nos está haciendo la solicitud es un usuario que puede acceder a la solicitud. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo para entender cómo funciona esto de JSON Web Tokens en Laravel y para ello yo voy a estar trabajando como siempre con Laravel Sile. Todos los enlaces interesantes los tienes en la descripción del vídeo para que puedas ver tanto tutoriales como cursos que te puedan interesar. El comando que vamos a ejecutar es para instalar la dependencia principal para trabajar con JSON Web Tokens en Laravel, que es esta de time on JSON Web Tokens out. Esta es muy conocida, tiene muchos años de recorrido y sabemos que funciona a ciencia cierta. Así que vamos a ejecutar este comando para instalar esta dependencia en un proyecto nuevo en Laravel 11. Una vez hemos instalado la dependencia, vamos a ejecutar el comando Sile Artisan Vendor Publish y aquí nos van a salir una serie de opciones para decir qué es lo que queremos publicar. En nuestro caso, lo que queremos publicar es este provider de aquí, que es el provider de JSON Web Tokens. Así que vamos a situarnos aquí y vamos a pulsar Enter. Nos va a decir que lo que se ha hecho ha sido copiar un archivo, el archivo de configuración de Vendor Timon JSON Web Tokens config config.php al directorio config jsonwebtoken.php. Con esto básicamente lo que tenemos es que en el directorio config ya tenemos el archivo de configuración de JSON Web Tokens y aquí es donde vamos a poder trastear y ajustar todas las configuraciones que podamos necesitar. Todas estas configuraciones las tienes documentadas en el propio paquete y lo recomendable es que la revises para ver lo que necesitar, modificar y lo que no. Un requisito para empezar a generar los tokens con JSON Web Tokens en Laravel es ejecutar este comando Sile Artisan JSON Web Tokens 2.secret. Esto lo que va a hacer básicamente es generar un JSON Web Tokens secret en nuestro archivo .em. Si abrimos nuestro archivo de variables de entorno veremos que se ha creado la clave JSON Web Tokens secret con este hash de aquí y este hash es el que se va a utilizar para generar los tokens de aquí en adelante. Un paso adicional que tenemos que hacer para empezar a trabajar con JSON Web Tokens en Laravel es venir al modelo usuario. Aquí en el modelo usuario le tenemos que decir que queremos implementar JSON Web Tokens y en este caso es la interfaz Subject. Una vez la tenemos implementada vamos a decirle que queremos añadir los métodos que necesitamos que son estos dos métodos de aquí. El método Get JSON Web Tokens Custom Claims y el método Get JSON Web Tokens Identifier. Vamos a pulsar en OK y vamos a ver de qué tratan estos dos métodos. En el primero de ellos en el que va a obtener el identificador lo que tenemos que hacer básicamente es retornar el identificador de este modelo y para nosotros el identificador de este modelo es la primary key. Para hacer de esto algo dinámico simplemente podemos retornar lo siguiente. Con esto lo que conseguimos es básicamente si vamos a ver la firma de este método obtener el valor del modelo utilizando la primary key. Así que con esto nos aseguramos de que estamos obteniendo el identificador real de este modelo. En el siguiente método lo único que tenemos que hacer es retornar un array y en ese array podemos añadir información adicional que se va a añadir al token cuando sea generado. Cada vez que se genera un token con la información del usuario si queremos añadir más información lo podemos hacer en este punto de aquí. Nosotros en este caso simplemente vamos a retornar un array vacío pero que sepas que si quieres retornar más información para el token del usuario y que se pueda utilizar esa información en el cliente lo podemos hacer aquí. Lo interesante de esto es no añadir nunca información sensible como son contraseñas o ningún campo que sea privado que sea reservado y que no tengamos que exponer. Aquí pueden ir datos adicionales como datos que el modelo no pueda generar y que sean interesantes para que el cliente los pueda tener cuando vaya a utilizar ese token para sacar la información del JSON Web Token. A continuación nos vamos a dirigir al directorio config y vamos a ir al archivo out.php. Aquí entre otras cosas tenemos los wards y como wards el único que viene por defecto en una aplicación del Arbel es el wards web. Lo que vamos a hacer ahora es añadir también el wards API que es el que queremos utilizar para la autenticación vía API utilizando JSON Web Token. Para ello simplemente tenemos que hacer esto al igual que tenemos el wards web que utiliza el driver de sesiones en el wards API vamos a utilizar el driver de JSON Web Token y el provider va a ser el provider de usuarios que simplemente va a ser el que va a utilizar Eloquent y el modelo usuario. Una vez hecho esto tenemos que venir a defaults y aquí en defaults tenemos que hacer un par de ajustes. Si lo que vamos a estar haciendo es desarrollar una API podríamos utilizar esta variable de entorno que es la variable entorno outward y establecerla en API o directamente cambiar este valor y ponerlo en API. Nosotros vamos a utilizar esta variable de entorno, vamos a venir al archivo .em nos vamos a ir al final y justamente aquí encima vamos a poner que el outward va a ser directamente API. Una vez hemos hecho los cambios y hemos toqueteado un poco el archivo .em yo siempre recomiendo volver a hacer el build de nuestro contenedor. No hace falta hacer el build pero si el silab-d para que si se tiene que recrear algo que se pueda recrear y que los valores de las variables de entorno vuelvan a ser utilizados por nuestra aplicación. ya que muchas veces por no hacer esto tenemos problemas y perdemos bastante tiempo. Una vez hecho vamos a ejecutar el comando xylartisanmecontroller en el nmspace API y le vamos a llamar logincontroller con el flag "-i". Con esto vamos a crear un controlador invocable para poder llevar a cabo el proceso de login. Una vez se ha creado vamos a abrir nuestro ID. Vamos a cerrar todos los archivos y vamos a dirigirnos al directorio HTTP para poder trabajar en el directorio API y en el login controller que se acaba de crear como un controlador invocable. Lo primero que tenemos que hacer es decir que vamos a retornar una JSON response, ya que es el tipo de respuesta que vamos a generar. A continuación vamos a tener las credenciales y las vamos a utilizar, las vamos a obtener del request utilizando email y password, que son las credenciales con las que los usuarios se van a identificar cuando quieran solicitar un nuevo token. Para generar un token simplemente tenemos que añadir este condicional y con esto se va a generar la variable token si esto es true, es decir, si se cumple la condición de que el usuario puede identificarse, vamos a tener en la variable token el token que tenemos que generar para retornarle al usuario y es el que va a tener que utilizar posteriormente para poder identificarse. En caso de que no se pueda generar el token directamente vamos a retornar una respuesta en formato JSON diciendo que no está autorizado con un status code 401. Todo esto obviamente se puede manejar a través de servicios y se puede mejorar mucho, pero este es un ejemplo muy básico para entender cómo empezar a trabajar con JSON web token en Laravel. Si pasamos significa que podemos retornar una respuesta en formato JSON retornando el token y con esto ya tendríamos nuestro login controller completo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Básicamente tenemos que ir a nuestras rutas API, pero estas rutas todavía no las hemos creado, así que lo que vamos a hacer ahora es crear este archivo de rutas API. Así que vamos a crear el archivo API.php, nos vamos a dirigir al directorio Bootstrap, al app.php y aquí al igual que tenemos el web le vamos a decir que vamos a tener también el API. Vamos a utilizar más o menos lo mismo y vamos a poner aquí que vamos a ir al directorio de rutas y vamos a utilizar el API.php. Con esto ya estaríamos registrando nuestras rutas API de forma manual, así que ya tendríamos un paso más. Lo que tenemos que hacer ahora es volver a nuestras rutas API y empezar a trabajar aquí. Lo primero que vamos a hacer en nuestras rutas API es utilizar lo que vayamos a necesitar, que en este caso es el login controller y también la fachada route. A continuación y no menos importante, vamos a utilizar el middleware API y también vamos a añadir el prefix out. Con el middleware API lo que vamos a hacer es utilizar el middleware API, que es el que nos ofrece en este caso JSON Web Token, para poder utilizarlo de forma automática y que los sistemas de autenticación empiecen a funcionar de forma automática sin que tengamos que hacer nada. Con el prefix out simplemente vamos a añadir este prefijo para que las rutas queden como API, out y lo que pongamos aquí dentro. Lo que vamos a poner aquí básicamente va a ser una ruta POS al endpoint login con el login controller, ya que es un controlador invocable y no tenemos que definir el método. Si venimos al terminal y ejecutamos SileArtisanRouteList o RL, que sería el atajo, veremos que aquí tenemos una ruta POS a API, outLogin, que está utilizando el API Login Controller, que es el que nosotros hemos definido. Ahora vamos a ejecutar este comando para recrear nuestra base de datos, o mejor dicho, para crear nuestra base de datos si no lo hemos hecho todavía. Básicamente queremos crear toda la estructura de la base de datos para poder crear nuestro usuario con el que vamos a hacer las pruebas para poder identificarnos. Una vez hecho vamos a acceder a Tinker para poder crear un usuario con el que vamos a poder identificarnos desde Postman. Así que simplemente utilizando la factoría del modelo de usuario vamos a crear un usuario con el email jsonquettoken.com. Con esto ya tendríamos este usuario creado, vamos a salir y ya podríamos empezar a probar el sistema de autenticación a ver si funciona o no. Como he dicho, para hacer la prueba voy a utilizar Postman y he creado aquí simplemente un nuevo workspace en el que vamos a crear una nueva colección. La colección le vamos a llamar simplemente, en este caso, out, que sería para manejar la lógica de autenticación y vamos a añadir una request. No vamos a hacer configuraciones complejas, esto ya lo vemos en el curso de API Res Laravel con Laravel 11 donde trabajamos con Squire, trabajamos con Postman y vemos cómo testear la API y definirlo todo de forma ordenada con servicios y con muchísima más funcionalidad. En el endpoint vamos a decir que va a ser una solicitud a localhost API Out Login y vamos a decir que el tipo de solicitud va a ser una solicitud Post. En las cabeceras es importante que definamos que vamos a trabajar con solicitud de json. Para ello aquí podríamos utilizar, por ejemplo, el access y decir, vamos a ponerlo bien, que va a ser application json. Si hacemos esta solicitud y la enviamos directamente nos va a decir que no estamos identificados. Esto es así porque no estamos enviando el cuerpo. Lo que tenemos que hacer es enviar en el cuerpo, por ejemplo, en este formato, el email y la contraseña. En este caso, simplemente enviando esto sería suficiente. Enviamos el email, enviamos el password y enviamos la solicitud. Y fíjate que ya se ha generado un token y este token es un token de json web token que se generan automáticamente. Si enviamos la solicitud de nuevo nos van a retornar otro token. Y estos tokens se generan automáticamente de forma dinámica y los podemos utilizar para identificarnos posteriormente en nuestra API. Para probar si todo esto funciona, lo que vamos a hacer es ejecutar otro comando para crear otro controlador y en este caso vamos a crear el logout controller, que es el controlador que vamos a utilizar para poder hacer logout de nuestra aplicación. Fíjate que también es un controlador invocable porque solo tiene un método, que es el método invoke para implementar la lógica de logout de nuestra aplicación. En este punto nos vamos a dirigir a nuestro API.php, donde tenemos las rutas API, y vamos a añadir el endpoint al logout, que es otra solicitud post, utilizando el logout controller. Una vez hecho, vamos a ir al logout controller y aquí simplemente vamos a añadir lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer en el logout controller es implementar un trycatch y capturar la excepción JSON web token exception, porque si nosotros intentamos hacer logout y no enviamos el token, lo que va a suceder es que se va a producir un error 500 porque no se puede hacer el parse del token. Para evitar esto, podemos llevar a cabo esta lógica, que simplemente es que en caso de que haya algún error con el token, vamos a capturar y vamos a hacer lo que necesitemos, que es que si el token no es válido o el token no existe, directamente retornamos un 401 conforme no tienes acceso a esta sección. En el try simplemente vamos a hacer el logout del usuario, es decir, cerrar la sesión, y vamos a retornar una respuesta a JSON simplemente diciendo que se ha hecho el logout correctamente. Y en el catch retornamos una respuesta en formato JSON diciendo que el token no se ha encontrado. Aquí podemos poner lo que queramos, no podemos poner nada, podemos hacer lo que deseemos. Este es un ejemplo, como ya he dicho, sencillo, para ver cómo podemos llevar a cabo la lógica. Pero luego todo esto, obviamente, para entornos de producción lo tenemos que mejorar y lo tenemos que trabajar un poquito. Una vez hecho, vamos a volver a Postman y vamos a copiar todo esto de aquí. Lo que queremos hacer, vamos a guardar esto, es crear un nuevo endpoint. Este endpoint va a ser el endpoint para hacer logout. Vamos a decir que la solicitud va a ser al endpoint logout y que va a ser una solicitud post. Además, en las cabeceras vamos a seguir añadiendo aquí la cabecera access. Vamos a ponerla bien, que si no pulsas aquí no se selecciona. Y vamos a poner aquí application JSON. Además, vamos a venir a la sección de authorization y vamos a decir que vamos a utilizar un bidder token, que es como tenemos que enviar el JSON web token. Fíjate que si no establecemos el token y pulso en enviar, lo que aparece aquí es que nos dice token not found. Es decir, está entrando la excepción de JSON web token excepción y como no encuentra el token, pues automáticamente este token no se valida la petición y no se puede acceder a la sección del try. Lo que tenemos que hacer aquí es añadir ese token, que es el token que nos han ofrecido anteriormente cuando hemos hecho login. Una vez añadimos el token y hacemos la solicitud, entonces sí que nos va a decir que hemos hecho logout de forma correcta. De esta forma tan sencilla ya tenemos un proceso de login y de logout en nuestra aplicación para poder empezar a trabajar con JSON web token en Laravel. Sé que es un punto de partida muy sencillo, pero es algo funcional que lo puedes empezar a implementar en tus desarrollos y que poco a poco puedes ir adaptando y añadiendo toda la lógica que necesitas. Además, en la plataforma en cursostesarrolloweb.es tenemos un curso que es para conectar de forma segura dos partes, cliente y servidor, y ahí explicamos a fondo cómo trabajar con JSON web token. Te dejo el enlace a este curso en la descripción del vídeo para que si te interesa también puedas acceder y lo puedas revisar. Así que nada, gracias por tu tiempo, espero que te haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias!